Música Una vez más agradecemos a nuestro alcalde Fren Pérez que constante la problemática de la cloaca se mantiene no solamente en el barrio Santelena, sino por todo el municipio país aquí nuestro pueblo agradecido al llamado que siempre se te realiza de Fren Pérez porque nos atiende no solamente en aguas negras también en trabajos sociales, trabajos comunes y para de contar muchos beneficios siempre te mantienes allí alcalde a toda hora atendiendo no solo a tu líder sino también a tu pueblo con muchas respuestas como siempre una vez más nuestro alcalde a toda hora y días dispuesto está realizando los trabajos, no es un capricho gracias a la gestión de Fren Pérez se pudo descubrir esa gran problemática que no hay tiempo que se sienten en un sitio Música